¡Camarero! 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 ¡Diga, señor! Oye, esclavo, ¿qué tienes hoy para cenar? Lo que usted quiera, señor, lo que usted quiera. Jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva y jugo de piña. Está bien, le sacaremos el juego a la compañía. Trae uno de cada clase y dos huevos fritos, dos pasados por agua, dos revueltos y dos en tortilla. ¡Y también dos huevos duros! ¡Y también dos huevos duros! ¡Y también dos huevos duros! En vez de uno, que sean tres. Y bistecs, uno hecho, otro más hecho y otro quemado. ¡Y también dos huevos duros! ¡Y también dos huevos duros! En vez de dos, que sean tres. Y ocho pastelitos franceses. Y ocho pastelitos franceses. ¡Y también dos huevos duros! Y también dos huevos duros. ¡Y también dos huevos duros! ¡Y también dos huevos duros! ¡Y también dos huevos duros! No sé si es que hay niebla o que tienes que traer media docena más. ¿Qué hay? ¡Venimos a arreglar el camarote! 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 ¡Justo lo que necesitamos! ¡Adelante! ¿Qué? ¡Hola, soy permiso y vengo a arreglar la calefacción! ¡Adelante! ¿Qué? ¡Hola! ¡A! ¡Oh! ¿Qué? ¿Han llevado la manicura? No, pero adelante. ¿Quiere usted las uñas largas o corta? Déjame las cuantas porque ya va faltando el sillón. Soy el ayudante del plomero. Adelante. ¿Quién es? Vengo a barrer el camarote. Precisamente lo que hacían falta. Manos a la obra. La cena. ¡Adelante, pase! ¿Quién? ¡Centro! ¡Adiós! ¡Hemos estado esperando toda la tarde, camarero! ¡Sí, comis! ¡Gracias! ¡Gracias!